realmente estamos activos lo que es lo relativito conexiones hoy le vengo a hablar de tengo un top ten de los temas o no no de los artistas que yo tengo en mi playlist de spotify esos son los artistas que yo tengo en mi playlist de spotify le voy a dar un top ten si tú no estás en mi playlist tú sabes por qué será no voy a especificar a nadie para que nadie se me ofenda pero tú entiendes estoy siendo claro con eso un saludo a los nuevos subscribers que están activos siempre cabana yo no sé está creciendo gracias a dios parece que estamos haciendo algo bien y nada mi gente vamos a empezar vamos a empezar del 10 hacia el uno se llama marine marine me gusta su estilo porque es una viene con un flow así con un rapeo cantaba así heavy me gusta ese flow muy duro ese flow que lo único que ya tiene que trabajar un chismar porque el talento tiene de más este tigre y lo puse en el número 9 porque no me ha tirado un tema después que salió de sus vacaciones forzadas le quito la puta le quito el respeto le hago como lo hizo todo yo estoy hablando de young flow ese tigre va a dar mucha agua de bebé cuando empieza a tirar temas empieza a tirar temas más brother que te estoy esperando yo estoy esperando tema tuyo activo en el número 8 tengo a uno que está botando chico por instagram tiene parte de botando chico parece que quiere tirarse con cualquiera él es un rapero neto un rapero callejero se llama raidón la grasa tengo raperos rezando el grupo para que no me pegue fanático hipócrita que no apoyan para que no llegue para después que la olla se me despegue decir que yo me ayudaron y yo le voy a bregar como a mí me breguen muy duro mi gente muy duro muy duro muy duro muy duro con su flow le vengo con un trape el de este trape pero este trape el versátil este te da con dembow con rac con reggaetón te da cuenta pero yo lo conozco más con el track con el track mister chief no sé quién es mi enemigo pero está rodeado de mí me llegué y hay muchos que me quieren ver morir no te han puesto para ellos y se pusieron para mí yo no lo culpo estos pencos son así yo no sé quién es mi enemigo pero está rodeado de mí ese maquito está trabajando colaboraciones con todo el mundo la última colaboración que yo creo que yo vi fue con lito kirino y con otros panas en que un dembow lo baja lo baja así el otro que este tigre me tripea pila ese o que vi que estaba haciendo como un negocio con mi medio por los dueños mucho más abajo de mi tenis a tu altura me dicen romeo yo te cumplo tu aventura muy duro tiene que poner atención a ese chamaquito todo el que yo pongo ahí que me tripea me da pila de nota el siguiente que es el número 5 y yo lo mencioné en el vídeo anterior porque uno de los uno de los dembow porque te den vocero uno de los dembow de lo pusieron en el en un playlist de sport fight que se llama yo creo que de república dembow este se llama hi full hi full me tripea el flow del dembow es dembow cero pero yo he visto que tiene parte de temita romántico por eso está camánd Yongle en el número 4 tenemos la que más trabaja la bestia Lady Vixen Esa es la mujer que más trabaja Está tirando un tema casi semanal Mi gente Ella tiene tiempo en el género Lo único que ella se quita y se pone Pero ella es durísima Wow, pero que calor, señores Mi gente, usted sabe que estaba calientísimo Ya usted sabe, tengo que apagar todo para grabar Y está caliente Está caliente aquí Está caliente, estamos sudando Y cuando se le abre esa puerta Va a tener mucha agua de bebé Y está trabajando para eso Está puesta para eso ahora mismo En el número 3 Tengo al Trapper Metal A Yali Baba Muy duro, mi gente A Yali Baba Yo tengo al número 3 A Yali Baba El flow de Yali Baba es algo diferente Tú no vas a encontrar eso Al menos que tú seas una persona que le guste El rol, el heavy metal y la vaina así Pero entrame, hermano El direct, entra Durísimo En el número 2 Tengo a Yaudi Que ese chamaco Mi gente Yaudi Se pegó El año pasado Dio mucho sonido Con Si mañana me muero Muy duro Muy duro ese tema Después vino con la colaboración Con Químico Ultra Mega Metió a Químico Metió a Secreto Un trozo de tigre De Nueva York De Nueva York Y en el número 1 Mi gente En el número 1 Este tigre ¿Cómo deciden? Yo lo conocí un día En el behind the scenes Haciendo el video mariachi Y yo no le he puesto muy atención Cuando yo veo el chamaco Me lo presenta Mira este fulanito Yo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Contra Mi gente Cuando me dijeron el nombre Entonces me quedé con el nombre en la mente Y me dijo Como para chequearlo Contra Cuando yo lo vi El chamaco tenía tema con Chaca Tiene tema con Raidón La Gracia Yo creo que sí También El tigre está trabajando Él se llama Bubu35 Mi gente Se van a tener Que vamos un bate Si dejan que me meta Tu chorilla no me respeta Me mira la cara Y me enseña una teta Te encanta como te ejecuto No frene feo ¿Qué va a pasar tu susto? Bubu35 Es un tigre que le tira atrás Rap Ardenbo Le tira Es un tipo versátil Usted sabe que estamos hablando De movimiento neoyorquino Los raperos neoyorquinos Los artistas neoyorquinos Son versátil Todos Hacen tra Pero decimos como hacen tra Hacen dembo Le hacen un reggaetón Le hacen un rap Y siempre están activos Vamos a ver Yo creo que Yo tengo mi fe ahí En par de ellos De los que están ahí en esa lista Tengo mi fe Que esos son los que van a dar La cara por el género urbano Neoyorquino Que van a estar activos Entonces mi gente Ya tú sabes Estamos activos De lo que es FlowRDTV Tu conexión A la escena urbana Le damos un saludo A los que me comentaron En el último video Que fue el video Que yo subí Que se llama Los views comprados Y las campañas de YouTube El primero es Albert Sireña Este tijero es mío personal La segunda es Que siempre está activo En todos los videos Y dar un comentario Bien constructivo Se llama Liz B El tercero es Datos Music RD Mi amigo y mi hermano Siempre activo Y apoyando Y el otro es Jeffrey Rivas Pero nada mi gente Estamos activos Lo que es FlowRDTV Tu conexión A la escena urbana Mi gente Suscríbanse Suscríbanse Activen la campanita Comente Denle like Compartan el video Estamos creciendo Estamos creciendo Bienvenidos a los nuevos subscribers Saludos a los subscribers Activos Que estamos activos Ahí Y bendiciones para todos Mi gente FlowRDTV Y tu conexión A la escena urbana Chau 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 Chau